Hola fan, si no quieres perderte ninguna noticia del Toluca FC en primera mano ya te suscribes a este canal ahora. Porque siempre estamos atentos a las últimas noticias de Toluca FC y aquí usted está siempre actualizado de todo. Vamos a otra ronda de noticias del Toluca FC. Los Diablos Rojos de Toluca derrotaron a la Franja del Puebla por 5 a 0, en el partido correspondiente a la decimotercera ronda de la apertura 2024. De la Liga MX BBVA, disputada este martes en el Estadio Nemesio 10. Los goles del equipo escarlata fueron obra del uruguayo Andrés Pereira, M14, de los jóvenes Isaías Violante, M36, Alexis Vega, M51, y el portugués Pauliño, M56 y M90 más 4, que después de la dobradina se consolidó en la parte superior de la tabla de puntuación al 10 puntos en el torneo. Con este resultado, el equipo dirigido por Renato Paiva se mantuvo en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos. Por su lado, el equipo liderado por el profesor José Manuel de la Torre se mantuvo en el decimotercero lugar de la clasificación, con 11 unidades. ¿Qué piensan los fans? Deja tu comentario abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!